Presento a la doctora Soto, ella estudió medicina en la UNAM. Cuando fue aceptada tenía la intención de estudiar neurocirugía. Sin embargo, a lo largo de su carrera tuvo la suerte de estar involucrada en varios proyectos de investigación, con lo que descubrió su gusto por hacer ciencia detrás de la clínica, en lugar de lidiar directamente con los pacientes. Realizó su servicio social en un proyecto de investigación en esclerosis múltiple en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y después aplicó una maestría internacional en neurociencias. Eso la llevó a los Países Bajos, en donde terminó quedándose para hacer el doctorado en neurociencias cognitivas y del comportamiento. A diferencia de los proyectos en los que trabajó en México y durante la maestría, basados en estudios en humanos, para el doctorado decidió utilizar moscas de la fruta como modelo animal. Su proyecto se centró en crear un método para demostrar que las moscas son capaces de percibir el tiempo y que pueden ser útiles como modelo para entender cómo funciona este proceso en especies más complejas, incluyendo humanos. En su presentación nos va a comentar por qué estudiar cómo procesamos el tiempo es interesante y cómo utilizamos a la mosca de la fruta como modelo de estabilidad. La recibimos con un aplauso al doctorado. Saludos a todos. Yo no puedo verlos, pero asumo que todos pueden ver la presentación y que me escuchan sin problema. Muchísimas gracias por la introducción. Como comentaban, les voy a comentar hoy un poquito sobre percepción temporal, sobre casos clínicos que tienen que ver con la percepción temporal y un poquito al final sobre lo que tiene que ver con estudiar esto en moscas de la fruta y por qué. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Si en algún momento algo no está claro, si hablo demasiado rápido, etc., solo digan alto para que sepa que necesito hacer tiempo para una pregunta, ¿vale? Así que, gracias. Así que vamos a hablar hoy un poquito sobre percepción temporal. Y la primera pregunta, como alguien clínicos que seguramente se están haciendo, es ¿por qué nos interesa cómo percibimos el tiempo? En estudios un poco más psicológicos, ocurre que el tiempo está a nuestro alrededor todos momentos. Nosotros vivimos en el tiempo en la escala de milisegundos, por ejemplo, que es muy importante para que podamos entender una melodía o entender una conversación. El tiempo que damos a nuestras palabras es fundamental. Si no, todo se escucha muy extraño. También está en un rango un poco más alto, entre segundos y minutos, donde nos ayuda a tomar decisiones motoras. Por ejemplo, gracias a nuestra percepción temporal, podemos saber si es momento de cruzar la calle o si mejor nos esperamos porque el coche viene muy rápido, etc. Y, por supuesto, tenemos el tiempo más circadiano, en donde el día y la noche coordinan muchísimo de los procesos fisiológicos de nuestro organismo, sobre todo la secreción de diferentes hormonas, tipo el pico de cortisol entre las 4 y 6 de la mañana. Ahora, esta percepción temporal, que está en diferentes escalas, se basa también en diferentes mecanismos cerebrales. Algunas partes perciben el tiempo en milisegundos, otras es un poquito más la cuestión circadiana. Y en medio tenemos en los segundos a minutos, algo así como desde 500 milisegundos a varios minutos, lo que se llama como interval timing. El término está en inglés porque realmente no tenemos una traducción directa al español. Y en este periodo de tiempo, algo muy interesante pasa en el cerebro humano. A diferencia de los milisegundos que hay en una conversación, en una melodía donde tenemos una percepción un tanto intuitiva de qué es lo que está pasando, pero realmente no podemos cuantificar, no podemos decir que algo duró 20 milisegundos, por ejemplo, el tiempo en la escala de interval timing es un proceso consciente, donde por un lado nos afecta en las decisiones que tomamos sin que lo pensemos, sabemos si podemos cruzar la calle o no, pero por otro lado, si alguien nos pregunta cuánto duró algo, fácilmente le podemos decir tres minutos, dos minutos. Por ejemplo, ahorita estoy segura de que cualquiera de ustedes me podría decir cuánto tiempo yo hablando y me dirían, bueno, como cinco minutos, una cosa así. O porque hablas muy rápido, tal vez es menos tiempo, pero bueno. Y en la cuestión circadiana estamos, por supuesto, muy atentos al cambio de los días, pero realmente no es como que lo utilicemos para tomar decisiones inmediatas. Entonces, interval timing, esta capacidad de tomar decisiones, nos sirve diariamente para cosas tipo saber cuánto tarda nuestra regadera en calentarse antes de meternos, o si ponemos algo en la estufa, nos da como esta orientación de que tenemos que regresar a poner la tensión ya cuando las cosas están hirviendo. Y no es una habilidad única de manos, es una habilidad que se ha encontrado en muchísimas especies animales. Podemos entrenar ratas, por ejemplo, a apretar un botón cada X cantidad de segundos para recibir comida. Podemos entrenar colibrís para que regresen a ciertas flores cada X cantidad de minutos, de acuerdo a cuándo ponemos comida ahí. En animales casi todos los estudios tienen que ver con comida, porque no sabemos mucho. Y, por supuesto, en macacos podemos hacer estudios más complejos, tipo lo que haríamos en humanos, donde con diferentes electrodos podemos estudiar las áreas del cerebro del macaco que están activas durante la percepción de diferentes intervalos. Y podemos entrenarlos a hacer cosas muy complejas, como apretar el botón rojo cada dos minutos y el botón verde cada cinco minutos para recibir diferentes tipos de jugo de frutas generalmente. Entonces, entender estabilidad se ha vuelto un concepto muy interesante para saber cómo funciona nuestro cerebro en general y por qué en la percepción en interval timing, que nos ayuda a tomar decisiones, se ve y funciona un tanto distinto a las otras percepciones temporales. Sin embargo, no hay como un órgano específico dedicado a la percepción temporal y, por consiguiente, ha sido sobre todo dominio de los psicólogos más que de los médicos. Ahora sabemos que la percepción temporal es fundamental, como les comentaba, cuando ponemos atención a algo, cuando tenemos que relacionar una cosa con otra, por consiguiente, en aprendizaje, y cuando tenemos que recordar que un intervalo fue importante o no, como cuando las ratas aprenden a apretar el botón X cantidad de tiempo para recibir comida. El problema para estudiar la percepción, como les decía, es que, a diferencia de todos los otros sentidos, nos hace falta un órgano que perciba el tiempo. No tenemos algo así como los ojos para la visión o los oídos para la audición, donde diferentes tipos de patologías podrían afectar ese órgano en particular y causar una enfermedad en la percepción del tiempo. Eso realmente no es algo que esté registrado. Y, por consiguiente, estudiarlo de forma clínica se ha vuelto muy difícil. Así que el estudio de tiempo se ha vuelto parte de los psicólogos que lo han estudiado con diferentes mecanismos a lo largo de las décadas, más o menos desde los 80. Estos estudios se basan en tres métodos principales. En primera instancia, tenemos el método clásico que es de comparaciones. En el caso de comparaciones, lo que se hace es presentar el mismo objeto con dos duraciones diferentes a un sujeto y después se presentan varias imágenes similares al objeto que la persona tiene que clasificar entre corto o largo. Por ejemplo, esta es una pequeña actividad, pero si es muy difícil contestar, no tienen que hacerlo. Yo creo que pueden, pero bueno. Por ejemplo, si les presento un círculo azul por esa cantidad de tiempo y un círculo rojo, y ahora les presento un círculo negro. ¿A cuál se parece más ese círculo negro, al azul o al rojo? Al azul o al azul. Fácil, ¿no? ¿Otro más? ¿A cuál se parece más ese? Claro, también fácil. ¿Y uno más? ¿Y ese a cuál se parece más? Más duda, ¿no? Ese está justo en la mitad de las duraciones entre el azul y el rojo, por consiguiente es más difícil clasificar. Y ese es el punto de estos estudios. Hacerlo cada vez más difícil hasta encontrar el momento donde ya realmente no podemos distinguir una duración de la otra. Los otros métodos son un poco más sencillos de entender. Uno es reproducción, donde básicamente se le enseña al sujeto cuándo tiene que apretar algo después de cierta cantidad de tiempo y el sujeto tiene que replicarlo varias veces. Y el de producción, que este se utiliza sobre todo en humanos y es donde preguntamos a alguien cuenta cinco segundos, cuenta diez segundos, etc. Estos estudios nos han enseñado que el tiempo funciona muy parecido a los otros sentidos. Una de las características principales de toda nuestra percepción sensorial es la ley de Weber o ley de la variabilidad escalar. Esta ley nos dice que nuestra capacidad de percibir la diferencia entre dos estímulos similares está directamente relacionada con la diferencia real entre esas dos cosas. Eso es muy abstracto, ya sé, pero básicamente quiere decir que si tenemos dos objetos, en este caso, es muy fácil para nosotros decir el pequeño es el morado y el grande es el azul. Sin embargo, si tenemos dos objetos que son no tan diferentes, es más difícil. En este caso, es un poquito más difícil distinguir que este círculo es más pequeño que este. De la misma forma que aquí es muy fácil decir este es morado y este es azul, son dos colores diferentes, mientras que acá en la verde acá podría como que verse más claro, pero realmente no estamos 100% seguros de que eso está pasando. Y eso pasa con todo. Por ejemplo, si en una mano nos dan un kilo y en la otra mano nos dan dos kilos, muy fácilmente podemos decir que el dos kilos es más pesado. Sin embargo, si pusieran... ¿Perdón? ¿Perdón? No. Si nos dieran 100 kilos en una mano y en la otra nos dieran 102 kilos, distinguir la diferencia entre esos dos, asumiendo que podemos cargar 100 kilos, es realmente muy complicado. Y lo mismo que pasa con todos los demás sentidos pasa con el tiempo. Asumiendo entonces que funciona como los otros sentidos, implica que el centro del tiempo evidentemente está en el cerebro. Ahora, ¿cómo se ve esto en forma un poquito más técnica? Bueno, acá tenemos un estudio donde en la parte de arriba pidieron a los humanos que produjeran 8 segundos, 12 segundos o 21 segundos con un clic. Y lo que podemos ver en las gráficas son la distribución de los diferentes participantes, qué tan precisa fue cada persona. Entonces, acá tenemos la gráfica de 8 segundos donde la variabilidad entre los participantes es muy pequeña, la mayoría es bastante buena, y tenemos los 12 segundos donde la variabilidad es un poco más amplia, es más difícil... perdón, 21 segundos, es más difícil atinarle a 21 segundos. El mismo tipo de estudio replicado con ratas, tenemos que 30 segundos, la variabilidad entre las ratas es pequeña, mientras que 90 segundos, la variabilidad entre las ratas es muchísimo más amplia. Ahora, cuando modificamos estas gráficas de acuerdo a la proporción del intervalo, es decir, de acuerdo a qué tan grande es el intervalo, nos damos cuenta que la variabilidad en tanto 8, 12 o 21 segundos es básicamente la misma. Esto implica que en 8 segundos, como hay menos segundos, es mucho más difícil cometer errores, mientras que 21 segundos, como hay más segundos que podría uno tener de error, la variabilidad es más amplia. Pero como son proporcionales, en realidad nuestra precisión es más o menos la misma entre todos los diferentes tipos de contabilidad. Y lo mismo pasa con las ratas. Este tipo de estudios fueron fundamentales para demostrar que la forma en que percibimos el tiempo, humanos y ratas, es muy parecida. Y evidentemente abre la puerta a que, bueno, ahora podemos hacer estudios en animales, donde podemos causar un montón de lesiones y otro tipo de cosas, para entender cómo es que el cerebro está percibiendo el tiempo. Así que, los psicólogos se fueron por los caminos más clásicos para tratar de entender qué estaba pasando detrás de esta percepción temporal. Tenemos, por ejemplo, los... Oh, claro, disculpen. La forma en que los psicólogos primero afrontaron la percepción temporal es con modelos computacionales. Y esto es porque una vez que ya tuvimos estos resultados de la cuestión escalar del tiempo, podemos más o menos tratar de crear un mecanismo computacional que nos ayude a predecir cómo es que alguien va a reaccionar a un experimento con tiempo sin realmente saber qué es lo que está pasando en el cerebro. Y hay muchísimos modelos, pero la mayoría de ellos se dividen en tres etapas diferentes. Tenemos una famosa etapa del reloj donde algo en el cerebro está causando diferentes clics que son constantes y marcan el tiempo. Y esto es conocido como el marcapasos. Después, según esta teoría, hay un switch, algo que nos hace prestar atención a lo que el marcapasos está haciendo y nos indica cuándo tenemos que empezar a acumular estos clics. Y estos clics, evidentemente, se acumulan en el acumulador. Los psicólogos no son muy originales con estos nombres. El acumulador, una vez que el switch se apaga, básicamente mandaría el número de clics a una memoria de trabajo o memoria a largo plazo. Y si el sujeto se expone de nuevo al mismo intervalo y resulta que el intervalo es útil, como en el caso de las ratas, aprender cada cuánto apretar el botón para recibir comida eficientemente, entonces la memoria va a guardar este intervalo y el animal o el sujeto va a ser capaz de compararlo con otros intervalos o con otras cuestiones en el ambiente para decidir si es útil o no es útil o si debe utilizarse o no debe utilizarse, como para saber si hay que apretar un botón o no. Muy simple, muy directo, pero la idea es que, bueno, si este mecanismo realmente es tan sencillo, podemos empezar a hacer estudios para tratar de relacionarlo con lo que sabemos que está pasando en el cerebro. Y este tipo de estudios empezaron primero en animales de investigación que fueron expuestos a diferentes drogas. Por ejemplo, una forma de estudiarlo clásicamente fue dando un inhibidor de la cetircolinesterasa, que es el nombre, y en este caso tenemos un estudio en ratas donde están viendo cuándo aprietan el botón a los 21 segundos, más o menos por acá, y tenemos ratas que son maduras. Estas son ratas de seis meses y vemos que son bastante precisas. Tenemos ratas a las que se les da el inhibidor de la cetircolinesterasa y son un poquito menos precisas. De este lado tenemos ratas que son mayores, son de 26 meses, en lenguaje de humanos, eso es como un viejito de 75 años, y tienen una percepción un poco alterada de forma normal, evidentemente, en general se considera, las funciones cognitivas disminuyen un poco con la edad, y cuando le damos el inhibidor de la cetircolinesterasa, los efectos son muchísimo más severos que en las ratas más jóvenes, lo que sugiere que la cetircolina está relacionada directamente con el proceso de percepción temporal. También tenemos estudios con drogas tipo nicotina, cocaína y metanfetaminas, donde se demuestra la importancia de dopamina para la percepción temporal. En este estudio, por ejemplo, de nuevo, es este estudio con ratas, tenemos acá la respuesta a los 12 segundos, en este caso, tenemos ratas normales, que son las que están con cuadritos, y vemos más o menos la distribución alrededor de los 12 segundos, tal como la primera gráfica que les mostré, exactamente lo que esperaríamos en un proceso normal, y vemos que cuando se da cocaína, que es la negra, los círculos negros, hay como una percepción acelerada, vemos que el pico, en lugar de estar pasando a los 12 segundos, pasa alrededor de los 8 segundos, lo que sugiere que, por un lado, la dopamina es importante para la percepción temporal, y por otro, el exceso de dopamina lleva algo así como a un reloj más acelerado, como si el marcapasos estuviera mandando clics más rápido. Algo muy interesante con estos animales experimentales, es que en un estudio subsecuente, se les entrenó, una vez que estaban recibiendo cocaína de forma crónica, se les entrenó en el mismo intervalo temporal, varias veces al día durante varios días, y a lo largo del tiempo los animales mejoraron en su percepción temporal, lo que sugiere que, si bien la dopamina es importante y puede alterar cómo funciona el reloj, no es el único mecanismo relacionado, porque hay otros mecanismos que pueden compensar por el exceso de dopamina para hacer que el reloj se normalice, y también ocurrió que si las ratas estaban en situación crónica de cocaína y de repente se suspende la cocaína, la gráfica se va hacia el lado derecho, sugiriendo que hay una sobrecompensación en el mecanismo del reloj. Realmente no nos dice mucho dónde está el reloj o cómo funciona, pero nos indica que si bien dopamina es importante, no es toda la historia. Estudios un poco más complejos utilizaron también ratas para crear una serie de lesiones en el cerebro y observar qué pasaba con el reloj. Los estudios utilizaron sobre todo zonas del cerebro de las ratas que sabemos que están relacionadas con dopamina, ya sea con la producción o que necesitan dopamina para actuar normalmente. En este caso tenemos dos áreas particulares, el putamen y la substancia nigra, y acá tenemos los controles. Y acá en esta primer columna estamos viendo a los animales antes de que se les dé una lesión. Tienen que hacer un ejercicio clásico de apretar el botón en el momento adecuado, en este caso eran 21 segundos y vemos que la mayoría de los animales lo hace relativamente bien y todos los sujetos se parecen. Cuando se causa una lesión para ello utilizar un electrodo y también una inyección de salina, en las diferentes zonas vemos que tanto el putamen como la substancia nigra son importantes para la percepción temporal porque básicamente los animales pierden la capacidad de percibir el tiempo si estas dos áreas son lesionadas. los controles obviamente permanecen normales. Y finalmente cuando se les administra L-Dopa lo que observamos es que en el caso de la substancia nigra que sería un núcleo que produce dopamina la L-Dopa permite que los animales recuperen un poco de la función si bien no completa probablemente relacionada con la dosis dada que no es idéntica a la dosis generada normal fisiológicamente y en el caso de las lesiones en el putamen a pesar de la L-Dopa no existe una recuperación de la función del tiempo. Vemos que el proceso neuronal se acelera un poco por eso las respuestas ocurren un poco más variables eso es muy normal con diferentes comportamientos pero no vemos que se recupere la curva como esperábamos verla como el caso de controles. Por consiguiente confirmamos que dopamina es importante pero también empezamos a tener una idea más clara de cuáles son las áreas cerebrales que podrían estar relacionadas con la percepción temporal. No es la dopamina en todos lados sino la dopamina relacionada con el estriado particularmente. Ahora estos estudios no producen muchas conclusiones pero producen algunas importantes. Por un lado nos confirmaron que el tiempo funciona como los otros sentidos y que entonces probablemente hay un mecanismo cerebral relacionado. Las ratas nos mostraron que hay un efecto importante de la edad y que hay una relación con dopamina y acetilcolina. La siguiente pregunta obviamente es bueno animales pueden hacerlo parece que tenemos una relación con dopamina muy importante que está pasando en el caso de los humanos que al final eso es lo que nos interesa a todos. Bueno por la relación con el estriado y la dopamina del tipo de los estudios como el anterior que les mostré lo primero que los clínicos pensaron sobre percepción temporal es estudiar la percepción del tiempo en Parkinson porque el estriado y la dopamina son básicamente características muy importantes en esta patología. Así que ¿qué es lo que pasa con los casos clínicos de Parkinson? Vaya hay que considerar que hasta este momento todos los estudios clínicos Parkinson y otras enfermedades tienen el problema de que como el tiempo no es el objeto principal sino más que nada tratar a los pacientes etcétera hay muchísimos factores de confusión por ejemplo a veces los pacientes han estado en medicamento pero lo han suspendido al momento del estudio por una razón u otra en algunas otras ocasiones los pacientes nunca han sido tratados mientras que otros pacientes de la misma corte sí han sido tratados por consiguiente no se pueden comprar directamente tenemos un efecto muy importante de la edad que todavía no se logra separar del efecto del Parkinson en sí etcétera etcétera así que las conclusiones son importantes pero todavía nos falta mucho por hacer en el sentido clínico en general lo que se ha observado en pacientes en Parkinson acá tenemos percepción de diferentes duraciones en este caso es un estudio donde por un lado en esta primera gráfica los pacientes y controles tenían que producir un intervalo que simplemente se les decía vaya era decirles ok produce 10 segundos y los pacientes tenían que en este caso apretar un botón en la computadora después de 10 segundos y vemos acá la variabilidad que los diferentes pacientes presentaron en cada uno de los diferentes intervalos en azul tenemos a los controles y lo que vemos es que de los dos segundos en este momento son de los dos segundos en adelante la gente es relativamente buena produciendo un intervalo preciso antes de los dos segundos hay bastante variabilidad porque ya nos cuesta más de forma natural poder contar segundo y dos segundos o medio segundo es un poquito variable si ustedes lo intentan ahorita mentalmente estoy segura que lo van a encontrar un tanto difícil en cambio si intentan calcular 20 segundos es bastante fácil mentalmente contar uno dos etc en el caso de los pacientes con Parkinson lo que vemos es que después de los dos segundos más o menos de segundo cinco en adelante su variabilidad es bastante más amplia que la que encontraríamos en las pacientes normales y generalmente indica que están produciendo algo más lento entonces su intervalo se ve un poco más largo porque sobreestiman cuánto debería durar perdón subestiman cuánto debería durar mientras que antes de los dos segundos vemos que la variabilidad también incrementa y en este caso lo que vemos es que sobreestiman cuánto debería durar vemos de forma muy interesante que son bastante buenos produciendo alrededor de dos o tres segundos lo cual es uno de esos encuentros bastante inesperados porque no hay ninguna razón que entendamos en este momento de por qué dos segundos funcionarían diferente a los otros intervalos más allá de que de forma natural es ahí donde nos empieza a costar un poco calcular intervalos pequeños en el mismo estudio hubo otro ejercicio donde en este caso tenía que haber una reproducción es decir en lugar de nada más pedirles que reprodujeran cinco, diez, etcétera segundos los investigadores les dieron una retroalimentación sobre cuánto debería durar se les mostraba cuánto duraba en intervalo apretando el botón al momento adecuado y después de que lo apretaban la primera vez se les daba retroalimentación de si habían sido muy lentos o muy rápidos y se les permitía practicarlo un par de veces y lo que vemos en este caso es que los pacientes controles los controles y los pacientes con Parkinson se ven básicamente iguales indicando tal como habíamos visto en las ratas que aunque los efectos de Parkinson probablemente relacionados con dopamina afectan la percepción temporal se pueden compensar con la práctica lo que indica que el mecanismo no es tan directo y tan simple y que probablemente otras zonas u otros mecanismos cerebrales están compensando por el defecto que está pasando en Parkinson tenemos también en este caso que en los intervalos menores todavía hay una deficiencia en Parkinson lo que sugiere que tal vez en el corte famoso de los dos segundos hay un mecanismo ligeramente distinto en la percepción de intervalos más grandes de intervalos más pequeños eso es algo muy discutido en la literatura los modelos computacionales sugieren que algo está pasando por ahí pero todavía no sabemos cuál es la diferencia entonces ahora acá tenemos otro estudio en Parkinson en donde ya que los pacientes tienen tantas confusiones en cuanto a si toman o no toman medicamento en este estudio se trató de hacer una diferencia entre pacientes con Parkinson que tuvieran el medicamento activo y controlado o que no lo tuvieran de plan y lo que estamos viendo acá es que los pacientes con medicamento que son los que están en negro en este caso tenían que producir 8 segundos o 21 segundos y lo que vemos acá es que son bastante buenos en aproximarse los 8 segundos y bastante buenos en aproximarse los 21 segundos y tal como esperaríamos por la ley de Weber vemos que hay más variabilidad entre los 21 segundos que la variabilidad entre los 8 segundos los pacientes sin medicamento por el otro lado tienden a tener las curvas con un tanto de desviación vemos acá que los 8 segundos parecen estar un poco sobreestimados y hay una variabilidad un poco más amplia y los 21 segundos parecen estar subestimados este proceso de hecho donde las dos curvas se aproximan se conoce como efecto migratorio o efecto de regresión a la media y es un efecto que ha sugerido que tal vez lo que está pasando en Parkinson es que el mecanismo de tiempo se está volviendo menos diferenciado es decir en lugar de tener una percepción particular para 8, 9, 10, 12 etc. segundos es como si tuvieran todo en un solo grupo entre digamos 8 y 12 segundos por consiguiente cualquier intervalo de tiempo que caiga en ese rango va a ser percibido más o menos igual y eso tiende a que regresen a la media es un mecanismo un tanto complejo que solo se ha se ha demostrado de forma teórica pero bueno creemos que por ahí podría estar la explicación de ese fenómeno ahora finalmente un estudio donde se observaron a los pacientes de Parkinson con y sin medicamentos en diferentes tipos de experimentos mostró cosas aún más interesantes que los estudios anteriores en este caso tenemos un ejercicio de repetición tanto los pacientes como los controles tenían que reproducir el intervalo pero se les podría enseñar y se les podía dar práctica y como les había comentado anteriormente son mucho mejores no solo los pacientes con Parkinson sino también los pacientes controles acá los intervalos fueron relativamente pequeños estos son milisegundos y acá estamos viendo la desviación o la variabilidad de esos intervalos y lo que vemos es que cuando se les da el chance de repetición tanto controles como pacientes son relativamente precisos y algo muy interesante es que aquí vemos que las dos curvas de los pacientes con medicamento que están en gris y sin medicamento que son la línea punteada básicamente se ven iguales sin embargo cuando se les pide repetir los intervalos con únicamente un intento básicamente se les en este caso como son intervalos pequeños se les muestra una vez y solo lo pueden repetir una vez vemos que tanto los controles como los pacientes empeoran comparado con las múltiples repeticiones sin embargo empezamos también a ver diferencias entre los pacientes con Parkinson con medicamento y sin medicamento sugiriendo que si bien la enfermedad en sí causa deficiencias temporales el medicamento levodopa en este caso ayuda aunque no compensa completamente lo que sea que esté pasando en la patología y finalmente esto fue confirmado con un experimento de categorización donde como el ejercicio que les puse de un estímulo corto y uno largo los pacientes tenían que clasificar un montón de estímulos intermedios entre corto y largo y como vemos acá los controles son bastante normales esta es una curva sería una curva gaussiana normal y acá tenemos que los pacientes con Parkinson con medicamentos son un poquito mejores que sin él pero no llegan a ser tan buenos como los controles reforzando esta idea de que aunque el medicamento ayuda a mejorar la condición de percepción temporal no compensa completamente la cuestión de análisis acá es si esto pasa porque el medicamento no logra compensar por la cantidad de dopamina normal si esto pasa por algún otro proceso neurofisiológico que todavía no entendemos o una combinación de ambas que es lo más probable así que agregando esto a nuestras conclusiones anteriores tenemos que pacientes con Parkinson nos han mostrado cómo la percepción temporal tiene que ver con la dopamina y la sustancia negra en particular que el tratamiento clínico no es suficiente para compensar el problema y que hay algo que está pasando a los dos segundos que diferencia nuestra capacidad de entender condiciones más cortas y más largas que todavía no comprendemos ahora me van a preguntar todavía si hay muchísimo más pacientes clínicos y por supuesto que la respuesta es que sí una vez que Parkinson entró en la historia la gente empezó a encontrar otro tipo de enfermedades también tenemos problemas en las neuropatologías en tipo Huntington en donde la enfermedad de Huntington como bien sabemos hay una atrofia en general una degeneración del neostriato que tiene que ver con la acumulación de proteínas en los síntomas más comunes por supuesto van a ser motores como la famosa Corea pero en cuanto a percepción temporal podemos ver acá tenemos de nuevo un estudio donde tenían que marcar la duración de diferentes estímulos como corto o largo tenemos los controles actuando de forma normal y acá tenemos dos grupos de pacientes con Huntington los que tenían manifestaciones clínicas en negro y los que apenas estaban en riesgo eran un pre-Huntington y lo que vemos es que los dos grupos ya tienen deficiencias temporales incluso antes de la presentación de los otros síntomas clínicos en este caso hubo una comparación de un ejercicio motor que es el que vemos de este lado donde los pacientes tenían que hacer un golpear con el dedo varias veces lo cual es un ejercicio motor relativamente complejo y en el caso de Huntington vemos que es difícil hacerlo desde antes de que se presenten otros síntomas en este caso de este lado se les pidió que hicieran una tarea muy similar pero básicamente era visual y verbal no tenían que hacer ningún esfuerzo motor y lo que vemos es que los pacientes ya con Huntington siguen teniendo deficiencias significativas pero los pacientes antes de presentar síntomas clínicos ya no ya se ven mucho más cerca de los controles quienes también tienen una mejoran en su capacidad de precisión porque requiere menos esfuerzo otros estudios han demostrado más o menos la misma tendencia acá tenemos de nuevo un estudio donde tenían que estimar una duración temporal básicamente dar un pequeño clic después de 1.1 2.2 o 3.3 segundos que son duraciones bastante difíciles de notar y aquí vemos la variabilidad de cada uno de los casos tenemos a los controles que son relativamente mejores en los tiempos más cortos como nos habla nuestra ley de variabilidad mientras más largo es un poco más difícil y tenemos acá los pacientes con Parkinson en negro perdón con Huntington en negro donde vemos que la deficiencia incrementa es significativamente peor que los controles y en medio tenemos los pacientes con pre Huntington que están cerca o lejos del desarrollo de la enfermedad en cuestión de años y definitivamente mientras más se acercan a la cuestión al estadio clínico más empeora su percepción temporal ahora esto sugiere que la percepción temporal siendo una de las primeras cosas que parece dañarse en los pacientes con Huntington tal vez podría darnos nuevo un nuevo acceso a cierto tipo de terapias clínicas donde nos podría ayudar a distinguir quién es un paciente o no y tal vez nos podría dar algunas opciones para mejorar la cuestión neurofisiológica de estos pacientes antes de que se presente la sintomatología clínica por supuesto les estoy hablando ahorita de algo muy de ensueño porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo pero es algo en lo que se está activamente trabajando en varios centros de investigación Huntington confirma que el estriado es relevante y nos habla de la cuestión de la enfermedad y hay otra serie de patologías que no son tan bien definidas por sí mismas pero donde hemos encontrado algún tipo de deficiencia temporal importante antes de que continúe con esa nota ¿tenemos alguna duda de este momento? Ninguna doctora estoy consciente del tiempo no se preocupen todo va bien vamos a acabar tenemos otra serie de patologías relevantes una de ellas donde se han encontrado continuamente defectos en la percepción temporal de segundos a minutos es la esquizofrenia esquizofrenia como ustedes bien saben mucho mejor que yo en este momento tenemos una gran variabilidad entre los pacientes una gran variabilidad de sintomatología clínica y varias hipótesis de qué es lo que podría estar causando los defectos sin embargo tomados los pacientes en un clúster único con una observación muy genérica lo que vemos es que cuando se les da a los pacientes un ejercicio en este caso de medir milisegundos donde tienen un tono que pueden seguir para básicamente seguir un ritmo vemos que los pacientes que lo realizan con su índice dominante son bastante buenos esto es al producir alrededor de 40 segundos son un poquito peores cuando lo tienen que hacer con la mano no dominante pero lo que vemos en los pacientes con esquizofrenia de este lado de esta rayita y estas rayitas de acá es que son peores que los controles cuando el ejercicio se tiene que hacer sin tener un tono que seguir sino que básicamente tienen que hacer un cálculo mental como ya no hay un componente motor para los controles es más fácil y lo que vemos que son los controles es básicamente el mismo tipo de resultado donde la mano dominante es mejor que la mano no dominante pero de nuevo vemos que los pacientes con esquizofrenia tienen defectos en producir esto claro definir exactamente qué es lo que podría estar pasando en esquizofrenia en este caso es tremendamente complicado ya que las cuestiones neurofuncionales son muy variables algo interesante sin embargo que se ha encontrado en varios estudios es que los defectos en esquizofrenia no ocurren igual en los diferentes tipos de sentido asociados con el tiempo por ejemplo si hacemos el clásico estudio como les enseñé donde hay un estímulo corto y uno largo y medimos la cantidad de estímulos que son clasificados como largos lo que vemos en este lado cuando el estímulo fue auditor un beep es que los controles que son la línea punteada básicamente están como a mitad y mitad clasificando cortos y largos y tenemos una curva bastante predecible donde mientras más largo es el estímulo más largo lo van a clasificar los pacientes con esquizofrenia por otro lado son tienden a subestimar la duración de los estímulos por consiguiente clasifican más estímulos como corto y acá tenemos una línea más baja pero cuando les damos un experimento similar pero ahora el estímulo es visual vemos que en los controles hay una tendencia muy parecida a la auditiva donde mientras más largo es más largo se percibe pero en el caso de los pacientes con esquizofrenia pasa una diferencia distinta a lo que hemos visto en el caso de los auditorios en este caso los estímulos cortos se sobreestiman y se perciben un poco como largos mientras que los estímulos largos empiezan a subestimarse lo que es interesante en esto es relacionarlo con todas las hipótesis que nos habla sobre diferencia en la velocidad de transmisión y de percepción sensorial entre auditivo y otros medios que podría relacionarse con el proceso de alucinaciones en esquizofrenia y puede ser que lo que vemos en las diferencias en percepción temporal explique o al menos relacione directamente con ese proceso diferenciado y tal vez al estudiar un poco mejor cómo ocurre la percepción temporal podemos entender un poco mejor por qué hay una diferencia en lo que pasa entre estos dos estímulos en esquizofrenia y cómo se relaciona con la producción de alucinaciones por ejemplo si se están fijando en la línea de controles y me dicen esta se ve un poquito diferente a esta definitivamente eso es muy común nuestra capacidad de distinguir cortos y largos en el sentido auditivo de por sí es muchísimo más fina que en estímulos visuales esto se ve más claro en este otro experimento donde tenemos de nuevo un estudio de clasificar los estímulos en corto y largo es un estímulo muy complejo pero lo que es interesante acá es que tenemos controles pacientes familiares de pacientes con esquizofrenia pero que no tienen ningún síntoma ni ningún dato clínico que indique esquizofrenia y pacientes con esquizofrenia y en este caso tienen que clasificar estímulos auditivos o visuales de varios tipos en cortos o largos y aquí vemos la clásica curva de los controles mientras que en los pacientes con esquizofrenia vemos que la variabilidad y la separación entre las curvas es mucho mayor y lo interesante es que los pacientes familiares de los de esquizofrenia tienen un proceso intermedio y eso sugiere que puede haber algo más allá que ya ocurre en los pacientes familiares tal vez algún condicionamiento genético que lleva a esta variabilidad en la percepción temporal sin que haya una consecuencia clínica directamente y finalmente tenemos a pacientes con autismo donde lo que notamos es que en este caso de nuevo tienen que comparar intervalos en este caso de 1 y 4 segundos o de 2 y 8 segundos y vemos a los controles de nuevo negro con la curva normal en el caso de los dos estímulos y los pacientes con autismo que tienden a sobreestimar estos intervalos sugiriendo que incluso en patologías tan complejas como el espectro autista alteraciones en la percepción temporal todo esto lo que nos sugiere es que la percepción temporal es un mecanismo muy básico en el cerebro que se relaciona con varias patologías y que nos podría ayudar a entender mejor el proceso de neurodegeneración y daño en diferentes tipos de problemas tal vez al entender mucho mejor el tiempo que es toda la intención de mi doctorado podrán podramos desarrollar mejores técnicas clínicas mejores técnicas diagnósticas y ayudar a estos pacientes de forma más específica evidentemente la cuestión clínica no solo nos sirve para estudiar pacientes con patologías sino también pacientes normales este es un resumen de los diferentes estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional sobre las áreas que están o no activadas durante la realización de alguna tarea temporal y lo que vemos acá en rojo son activaciones cuando hay un componente motor en la tarea y activaciones cuando es nada más perceptual es decir si es corto o largo en azul vemos que áreas importantes son la corteza motora suplementaria tenemos el estriado particularmente el putamen caudado y el pálido involucrados y tenemos acá también la misma imagen con otro ángulo esta imagen sugiere que hay un poco de lateralización y algunos estudios han sugerido que esto de hecho pasa por eso vemos diferencias en la cuantificación temporal entre la mano dominante y la mano no dominante pero también hay muchos resultados contradictorios al respecto así que no se tomen la lateralización tan a pecho el modelo que ha surgido gracias a esto que se relaciona con este modelo que les había presentado anteriormente este modelo un poco más aburrido y un poco más estricto en lo que están pasando los diferentes momentos es que fisiológicamente creemos que el marcapasos probablemente está en la corteza donde las neuronas oscilan a diferentes frecuencias y puede ser que esas diferentes frecuencias es lo que nos da los diferentes clics que podrían utilizarse para calcular el tiempo creemos que después hay un switch probablemente relacionado con dopamina que viene del área ventral que hace que las neuronas en la corteza cuando hay algún evento del que tenemos que medir el tiempo se sincronicen y lentamente empiecen a mandar sus clics empezando todas al mismo tiempo hacia el acumulador y creemos que el acumulador está dentro de los ganglios basales no sabemos exactamente en cuál ellos sabemos que caudado putamen y globos pálidos sobre todo el interno se han distinguido en varios estudios pero no entendemos aún bien cómo funcionan las conexiones en los diferentes sistemas lo que creemos que pasa después es que la dopamina de la sustancia negra ayuda a que la información acumulada en el caudado acumulada en neuronas espinales de hecho se mande a otras zonas particularmente el tálamo que se comunican de nuevo con la corteza y pueden coordinar acciones como te tocaría apretar el botón para recibir comida esa es la historia general pero si ven nada más tenemos idea de dónde está el marcapasos el acumulador y tal vez el switch así que si vemos ese modelo que supuestamente explicaba lo que teníamos que encontrar en el cerebro tenemos estas tres zonas distintas pero no tenemos idea de qué pasa con los otros dos procesos o cómo se conectan exactamente o cómo influyen así que necesitamos todavía muchos más estudios para realmente entender el mecanismo complejo y esto es lo que creo el proyecto que yo he desarrollado que tiene que ver con moscas de la fruta esto va a tomar nada más unos minutos no se preocupen no les voy a dar toda una plática sobre moscas de la fruta pero bueno las moscas para los que jamás han hecho estudios con drosófila tienen las herramientas genéticas más avanzadas de todos los animales complejos tienen un cerebro de más o menos 100.000 neuronas comparadas con los mil millones del cerebro humano y tenemos como son animales altamente predecibles básicamente las moscas del laboratorio ahora son clones unas de otras tienen algo que se llama estereotipia neuronal lo que implica que básicamente la misma neurona del cerebro de la mosca A se ve igual y hace lo mismo que la neurona la misma neurona de la mosca B se pueden hacer replicaciones de lo que funciona en el cerebro de la mosca muy fácilmente relativamente se ha creado incluso un mapa del cerebro de lo que sabemos del cerebro de la mosca donde podemos virtualmente ver cómo se conectan unas áreas con otras y qué neurotransmisores están funcionando fisiológicamente las moscas funcionan muy parecido a nosotros aunque de forma más simple nosotros tenemos cuatro receptores de dopamina mientras que las moscas tienen dos sin embargo esos dos receptores son idénticos a nuestros primeros dos receptores las moscas también tienen múltiples comportamientos y pueden modelar muchas enfermedades gracias a las herramientas genéticas podemos ver mucho sobre enfermedades tipo parkinson o incluso esquizofrenia creando modelos artificiales que podemos incluir en el genoma de la mosca y obligarlas a tener ciertos síntomas acá tenemos por ejemplo un mapa dibujado del cerebro de la mosca estos son los ojos el cerebro está aquí en medio y estos son diferentes grupos de neuronas con dopamina las moscas tienen 15 núcleos con dopamina cada uno con su nombre lo que vemos acá es un estudio donde se utilizó el gen pink que tiene que ver con parkinson familiar para afectar diferentes áreas de dopamina y ver cuáles podrían estar causando un deterioro motor en el caso de las moscas acá se ven fluorescentes y acá se ven sin la fluorescencia básicamente ayudó a distinguir circuitos que pueden estar relacionados con el control motor y la enfermedad de parkinson en el caso de la mosca ahora me van a preguntar si la mosca realmente podría parecerse tanto a nosotros y de forma muy general la respuesta es que sí las moscas tienen algo que se llama mushroom body o cuerpos de tipo hongo que tienen un origen muy parecido al de la corteza cerebral la idea es que podemos estudiar a las moscas precisamente porque todavía de forma evolucionaria somos suficientemente parecidos como para sacar conclusiones que funcionan en nosotros sobre la percepción temporal resulta que si vemos de nuevo la imagen de cómo funciona la percepción temporal o cómo creemos que funciona en el humano tenemos la corteza el estriado tálamus etc ahora el cerebro de la mosca tiene los mushroom body que funcionan similar a la corteza tienen en medio un área que se llama complejo central que está dividido de la misma forma que nuestro estriado de forma muy interesante los genes que se relacionan con el estriado en el estriado humano y con el de la mosca son los mismos el origen embrionario es idéntico y las funciones que realizan son muy parecidas si bien en la mosca las estructuras son mucho más simples y las funciones también son menos complejas que en nuestro caso este estriado de la mosca se conecta a un cuerpo lateral que funciona muy parecido al tálamus y que coordina funciones motoras lo que sugiere que las moscas podrían ser capaces de utilizar un mecanismo muy similar al nuestro para la percepción temporal y por consiguiente podríamos utilizarlas para realmente averiguar qué es lo que está pasando en cuanto a ejemplos de qué es lo que hacen las moscas con cuestión temporal tenemos que las moscas se comunican a través de vibración en sus alas y tienen la capacidad de percibir exactamente la frecuencia de las vibraciones lo que es interesante es que diferentes machos de diferentes especies de moscas producen vibraciones con frecuencias ligeramente distintas y las hembras pueden escuchar las dos frecuencias pero nada más responder al macho de su especie lo que implica que hacen un proceso siempre un proceso cognitivo básico para distinguir la frecuencia también tenemos que las moscas en un sistema relacionado un poco con dopamina gaba y otras conexiones en el abdomen de la mosca pueden coordinar cuánto tiempo dura el apareamiento en este caso son 25 minutos no les miento las moscas se aparean por 25 minutos y finalmente si a las moscas les presentamos varios estímulos de forma predecible lo que vemos acá es que la mosca se acostumbra a esperar el tipo de estímulo y a reaccionar a él sugiriendo que hay cierta predicción en el cerebro de la mosca así que probablemente están como si estuvieran esperando algo así que probablemente hay un mecanismo de percepción temporal lo que yo hago si lo quieren ver rápidamente es que yo pongo las moscas en una arena que tiene tres áreas de las cuales puedo controlar la temperatura y las hago correr de un lado a otro las moscas están normalmente en el área del medio en este caso verde significa que está en una temperatura cómoda para las moscas y negro significa que es una temperatura incómoda y lo que hago es que les presento un estímulo auditivo visual corto por ejemplo de 300 milisegundos que implica que las moscas tienen que aprender a ir a un lado después regresan en medio y les puedo presentar un estímulo largo que implica que tienen que moverse al otro lado no es un proceso muy complejo tenemos varios controles por ejemplo estímulos que no son informativos o también falta de sonido en este caso o visión en fin esa es la idea básica del experimento desarrollamos una caja tremendamente compleja y tecnológicamente de punta para estudiarlas como ven acá hay todos los cables tuvimos que utilizar cinta una liga por este lado pero bueno después de varios años de un par de años de mejorar el método ya tenemos algo un poquito más específico mínimo la cámara no está sostenida por la liga y tenemos todo un sistema automatizado donde nada más ponemos la mosca en nuestra arena y ella sigue en el proceso y la pregunta claro es bueno y funciona tengo acá dos videitos pequeños para mostrarles que probablemente sí en este caso tenemos una mosca al principio del experimento se pueden imaginar que acá están más o menos las líneas de las tres áreas la mosca ahorita está en medio feliz y contenta acá estamos viendo todos los diferentes datos de nuestro traqueador que es lo que pone este punto sobre la mosca para que la computadora pueda seguirla viene el estímulo se empieza a calentar la arena las moscas se enloquecen un poco no saben a dónde ir brinca por todos lados esa es una mosca obviamente esterizada hasta que en este lado encuentra una zona más cómoda que sería la zona verde y se queda sentadita ahora esta es una mosca al final del experimento van a ver el cambio de luz cuando llega el estímulo en este momento está en medio la mosca tiene que ir al mismo lado si no me equivoco viene el estímulo corre un poquitín y llega rápidamente al otro lado busca cómo acomodarse etcétera y a lo largo de ese tiempo la mosca básicamente camina en esta zona o se quedan sentadas haciendo nada todo esto sugiere que probablemente están entendiendo un poco qué es lo que está pasando de forma muy general como resultado tenemos acá los tres grupos de mis moscas tenemos en la línea azul las moscas que no recibieron sonidos en la naranja moscas que no recibieron sonidos informativos y en la verde moscas que recibieron sonidos informativos y como podemos ver conforme mejoran los sonidos conforme se vuelven más informativos las moscas se separan cada vez más de las otras dos líneas acá no son significativamente distintas pero acá no son lo que sugiere que probablemente el experimento esté funcionando así que alguien más lo continuará por ahora yo terminé ya mi doctorado pero alguien más lo continuará con la esperanza de que utilicemos modelos de Parkinson en moscas y algunas otras cosas para ver qué es lo que está pasando y ver si podemos explicar mejor la percepción temporal en las moscas para entender a los humanos y posteriormente buscar soluciones clínicas este es la gente de mi laboratorio mis supervisores holandeses y suizos y con eso los dejo muchísimas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias chicos ahora sé que es un tema un poquito fuera de lo clínico clásico así que tal vez hay algunas dudas curiosas ¿alguien tiene alguna pregunta? pues nada más si el el núcleo supraquiasmático que tiene que ver con el ciclo circadiano tiene algo que ver con esos marcapasos que hay en la corteza y ajá y precisamente con el timing ¿no? que sería como la temporalidad exacto esa es una muy buena pregunta como comentas el supraquiasmático se ha relacionado sobre todo con la cuestión circadiana ¿no? con la percepción del día y la noche etcétera y con ciertos ciclos que realizamos a lo largo de 24 horas como el cortisol que producimos de 4 a 6 horas de forma muy curiosa como nota histórica el reloj circadiano se descubrió primero en las moscas que tienen un mecanismo muy parecido al nuestro los genes y todo esto funcionan igual y lo que sabemos ahora por estudios de lesión es que si el supraquiasmático no es funcional o no está presente si bien se daña la percepción de tiempo en el sentido de circadiano de 24 horas o más no se daña la percepción de tiempo en interval timing segundos a minutos se siguen percibiendo de forma normal y entonces es un mecanismo un tanto separado y el supraquiasmático no sería el único elemento también tenemos el cerebelo por ejemplo que es muy importante para la coordinación de cuestiones motoras hay estudios que han mostrado que si hay un daño de lesión de nuevo en el cerebelo a pesar de que la cuestión motora se daña la percepción de segundos a minutos sigue siendo normal una de las hipótesis de por qué tenemos por ejemplo esta diferencia a los dos segundos es que tal vez el cerebelo empieza a intervenir en ese momento después de dos segundos es solo el mecanismo de interval timing y antes de dos segundos tenemos una mezcla de los dos mecanismos porque en los pacientes con lesión del cerebelo interval timing funciona bien básicamente en todas las mediciones excepto en los dos segundos entonces probablemente lo que pasa es que hay tres mecanismos al menos distintos de percepción temporal que se relacionan de una forma unos con otros pero que también pueden funcionar de forma independiente pues muy buena pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno doctora pues agradecerle esta participación soy el doctor Héctor Alberto González y soy el profesor titular aquí de los muchachos estamos la doctora Felia Pagadilla y el doctor Alejandro Montaño y los residentes aquí agradecerles su participación y pues también ver cómo podemos aterrizar en la clínica sobre todo en Parkinson que es mi área de pericia pues Parkinson Huntington todos los trastornos del movimiento que definitivamente tienen que ver con sistemas de timing pero motor ¿verdad? claro y creo que sería un área de oportunidad tal vez para poder hacer estudios extendidos a la clínica no sé si tenga alguno alguna idea o alguna propuesta como para poder hacer en colaboración de hecho esa es una buena idea en la universidad donde yo estoy ahorita se está empezando un proyecto que tiene que ver con moscas ratas y humanos donde estamos tratando de crear modelos de enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson y Huntington y uno de los componentes de estudio es cómo es la percepción temporal en cada uno de los tres diferentes tipos de objetos con gusto podemos intercambiar correos ahora sí que lo que nos falta es que del lado de psicología que han estudiado más la cuestión técnica se comuniquen mejor con la clínica para hacer estudios más específicos entonces con gusto podemos intercambiar información muchísimas gracias doctora y César no sé si tienes algo más que agregar no no tengo nada que agregar de mi parte espero que puedan hacer ahí cierta la colaboración y obvio Andrea es parte también de Neuroméxico es parte muy activa es cofundadora y Neuroméxico está abierto para no nomás esto sino para otro tipo de colaboraciones como lo son estas que estás tú expresando Héctor de ir un poco más a fondo no solamente divulgación educación pero también empezar ya a activarnos las neuronas para hacer también generar conocimiento con colaboraciones eso eso estaría padrísimo este y pues esto es parte del intento de empezar a hacer relaciones y estrecharlas para digo entre mexicanos a final de cuentas que estén en otros lados podemos hacer cosas muy interesantes muchas gracias doctora Andrea muchas gracias César y este pues esperemos que sigamos teniendo este tipo de sesiones de colaboración ¿verdad? claro fue un gusto presentarlos con ustedes muchas gracias por su atención hoy y les deseo muy buen día igualmente que tengan excelente día gracias buen día a todos buen día a todos gracias 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 Gracias.